un minuto para cargar la presentación y avisan si se puede verlo ahora te confirmo ahí está cargando Jimmy ya podemos ver tu presentación ya estamos Jimmy, adelante Jimmy, no sé si me copiaste ya estamos viendo tu presentación voy a comenzar con una breve presentación de la dendrocronología unos pequeños conceptos de cómo es que nosotros usamos esta ciencia de la dendrocronología para estudiar diversos procesos digamos climáticos y ecológicos y con énfasis saber cómo es que nos ayuda a determinar la edad de los árboles digamos, esta es una ciencia relativamente es una ciencia relativamente nueva para Perú hace algunas décadas que se comenzó a aplicar esta ciencia y esta técnica para diversos procesos pero a nivel mundial ya es algo muy conocido y tienen todo un protocolo bien establecido para hacer estos estudios entonces cuando hablamos de dendrocronología digamos que es el proceso o el estudio para adaptar los anillos de crecimiento de los árboles entonces cuando uno va al campo digamos a ver los arbolitos como vemos la imagen aquí al lado izquierdo este es un ejemplar de un arbolito que crece sobre los cuatro mil cuatro mil doscientos metros de altitud entonces ese digamos ese ancho o ese grueso del tronco que uno ve y la altura que uno ve en general son digamos la respuesta o son claro la respuesta de muchos factores para que pueda crecer un arbolito si ustedes ven esta imagen un arbolito para crecer necesita primeramente nutrientes y agua del suelo y dos va a necesitar otro factor muy importante la luz o la radiación solar que llega a las hojitas para que haga todo el proceso fotosintético y pueda incorporar eso a digamos esos ese proceso que incorpora principalmente carbono y otros para que pueda crecer entonces todo digamos esa suma de todos esos procesos que se dan en el ambiente y en el suelo determinan cuánto puede crecer un arbolito en un sitio entonces ya estamos pensando hablando de la calidad del suelo donde vive y de las condiciones climáticas donde se desarrolla van a determinar cuánto puede crecer un arbolito y también cuál es la vida media o la longevidad de los arbolitos y en general para aplicar esta técnica nosotros necesitamos como aquí mira la otra imagen al lado derecho necesitamos que estos arbolitos o estas especies que uno va a estudiar presenten anillos de crecimiento aquí digamos en forma gráfica se denota con líneas marrones oscuras los arbolitos de crecimiento pero cuando uno ha ido a digamos ha ido a campo ha visto qué árboles que lo han talado o sea de la guinda leucalipto escalonia las especies que tenemos aquí en el valle de mandaro ¿no? y en esos troncos uno puede ver básicamente algunos tipos de manchas en formas oscuras o más claras pero que están concéntricos en relación a la digamos a la médula de árbol ¿no? eso es digamos que un factor importante para que uno pueda aplicar esta técnica de la endocrinología que los árboles presenten anillos de crecimiento y uno los pueda ver no todos los árboles tienen anillos de crecimiento hay algunos árboles que no presentan estos anillos entonces no podemos aplicar la técnica de la endocrinología ese es un primer punto ahora ¿cuántos años puede vivir un árbol? bueno en el mundo en general tenemos muchos ejemplos ya ahora los voy a poner aquí en la imagen entonces por ejemplo tenemos algunos algunos pinos que viven en en América del Norte que pueden llegar a 4.000 4.800 años árboles vivos en pie digamos también tenemos el alerce que esto se distribuye generalmente este arbolito está entre en la corrillera los Andes entre Chile y Argentina que puede llegar a 3.620 3.000 años también tenemos la secoya que esto crece en Norteamérica que puede llegar a 3.000 3.300 años tenemos el ciprés de los pantanos a 1.000 años tenemos la araucaria araucana que pueden llegar a 1.000 años esto está en digamos también entre Chile y Argentina creo que tenemos un ejemplar de araucaria en en la plaza de concepción no sé cuántos años tiene pero también digamos que la presencia de los anillos de crecimiento va a estar condicionado por los factores ambientales como saben por ejemplo en Argentina el sur de Argentina y Chile digamos las estaciones climáticas son bien marcadas cuando tienes invierno y cuando tienes verano a comparación lo que nosotros vemos las estaciones climáticas aquí en el Valle del Mandar y otra especie conocida digamos es polilepis tarapacana que crece para Perú en el sur de Perú en Tacna un poco más que nada en Tacna y luego se distribuye para Bolivia para Chile y se ha encontrado digamos algunos árboles que pueden tener 600 años como máximo y otra especie digamos que crece más aquí en nuestra zona sería cedrela nebulosa que está distribuido aquí en los por San Ramón por por Monobamba que puede llegar más o menos hasta los 200 años ¿no? Ahora digamos aquí tenemos un digamos una muestra de un de un pedazo de madera que es de de la especie polilepis y ustedes pueden ver que aquí estamos haciendo aquí pueden ver los anillos de crecimiento donde está el puntero y y aquí pueden ver que se está como una hoja de un libro se está sacando toda la madera de un año de crecimiento entonces la endocrinología también nos permite digamos así como un libro leer todos los procesos climáticos y ecológicos y digamos el en especial lo que nos interesa ahora el estado de crecimiento de los arbolitos si ustedes miran aquí esta secuencia de una línea más oscura blanca otra línea más oscura este este anillo de crecimiento este crecimiento de esta revisión que uno ve en anillos anchos aquí en anillos pequeñitos en anillos anchos en anillos pequeñitos responde a cuánto a las condiciones de cuánto del clima que ha tenido en ese año ese arbolito y las condiciones del suelo y aquí al costado pueden ver una imagen digamos de un corte transversal a nivel micro tomada con un estereoscopio donde ya se puede ver con más detalles cómo es el crecimiento de los arbolitos o los anillos de crecimiento ahora qué es lo que nosotros hacemos para para obtener las muestras en general tenemos dos métodos para colectar las muestras un método que es el método no destructivo que usamos estos instrumentos que se llaman barrenas de incremento manual que consta de una broca y una digamos y esta broca por intermedio de esta de esta palanquita manualmente uno introduce al arbolito para sacar una muestrita con el que aparece aquí que esta muestra tiene cinco milímetros de diámetro son tan pequeñitas el agujero que uno hace a los árboles vivos y digamos hay muchos estudios en el mundo que han hecho que este proceso de extracción de muestras mediante barrenos de incremento por lo general no causa daño al crecimiento de los árboles ya está demostrado y probado todo eso eso es cuando los árboles están vivos pero cuando los árboles están muertos cortados talados usamos ya el método destructivo es como digamos como en los seres vivos si tienes un muerto que llega a un lugar tú lo haces la autopsia no puedes cortar por donde quieras obtener las muestras que quieras pero si tienes una persona viva tienes que hacer una biopsia lo mismo sucede con los arbolitos luego eso lo llevamos al laboratorio lo ponemos digamos en en estructuras de madera para que no se puedan romper se adhiere con gomas se deja que seca por un tiempo prudente y luego se usa lijas simplemente para aclarar los anillos de crecimiento que uno pueda ver y una vez que uno haya lijado utiliza un estereoscopio común y corriente para amplificar la imagen que uno quiere ver abajo y abajo lo que mira esta es la imagen esta es una imagen escaneada lo que busca en digamos en todos los árboles que crecen en un determinado sitio es básicamente encontrar los patrones de crecimiento de esos arbolitos ¿por qué hablamos de patrones de crecimiento? porque habrá años donde las condiciones climáticas son buenas y los árboles crecen y crecen mucho hacen anillos anchos y habrá años donde las condiciones climáticas como aquí son desfavorables entonces el árbol crece muy poquito y este patrón de crecimiento en un árbol se van a presentar en la mayoría de los árboles que crecen en ese mismo bosque entonces para mostrarles digamos alguno de los trabajos de lo que nosotros hemos hecho esto es por ejemplo un lugar que claro que está fuera de la cuenca del mantaro que está en la zona de Toldopampa aquí pasando por saliendo de Concepción para Comas luego pasas a Toldopampa y luego bajarías a Satipona está en la parte alta de los Andes aquí tenemos una especie muy representativa que es Polipio Rolfo Vasquezzi que tiene anillos de crecimiento muy claritos como miran aquí ustedes y en promedio este arbolito al año en crecimiento radial crece 1.02 1.04 milímetros crece muy poquito por año y entonces lo que hemos hecho con esta especie básicamente es hacer un estudio de endocrinológico y en ese estudio de endocrinológico digamos un primer paso muy importante es determinar si esos determinar si si estos anillos de crecimiento que estamos mirando aquí que están limitados o limpias de crecimiento que están con las flechitas blancas si cada una de estas bandas de crecimiento corresponden efectivamente a un año ¿no? ¿Cómo se hace ese método? Básicamente lo que se hace es vamos a volver aquí cortar anillos específicos de años específicos cortar la madera de un determinado año de crecimiento extraer la celulosa de esta maderita y enviarlos a análisis por ICPS análisis de carbono 14 ¿no? de la celulosa extraída para cada anillito y ver si la cantidad de carbono que esté en ese año determinado en el árbol corresponde al carbono atmosférico para ese año que estamos analizando entonces aquí si ustedes miran estos circulitos en color verde oscuro y claro corresponden a dos árboles que hemos hecho el estudio los circulitos de color verde oscuro corresponden a la zona de 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 tolopampi y los circulitos en forma verde claro corresponden a la zona de Pobamanta dos bosques que están distanciados por más o menos 30 32 kilómetros lineales y si uno mira aquí estos los puntitos que están aquí si tú miras aquí en el eje X están los años digamos por aquí este punto verdecito corresponde al año 1984 85 y aquí a este lado están los valores de carbono que uno ha encontrado, 1.2 más o menos. Entonces el valor de carbono que uno ha encontrado en este puntito verde que corresponde al anillo del 1984-5 de este arbolito es el mismo valor de carbono de la atmósfera para esta región. Ahora me dirán, claro, pero el carbono de la atmósfera nunca va a ser igual para todo el globo o para todos los sitios, pero si ustedes ven, ya hay estudios previos donde determinan que ciertas zonas donde el promedio de carbono en la atmósfera es igual. Por ejemplo, aquí tenemos la zona 1 que sería para Canadá, para esta parte del mapa. Tenemos una zona 2, tenemos una zona 3, tenemos una zona 1 más 2. Entonces uno busca en qué lugar está haciendo el estudio y en base a eso traza esta zona. Nosotros hemos trazado curvas, digamos, del carbono de la atmósfera para la zona 1, 2 y 3. Porque nuestro muestreo está aquí por Huancayo, ¿no? Entonces está entre esta zona 1, 1 y 2 y entre la zona 3 que aparece en azulito, ¿no? Por eso es que comparamos el carbono del árbol con este carbono de estas zonas que tenemos aquí. Y con esto uno básicamente lo que determina es que estos arbolitos de Polipo, Rodolfo, Vasqueci que crecen en esta región forman anillos anuales, ¿no? Ya, ahora lo que les voy a mostrar aquí básicamente es, por ejemplo, esto. Tenemos el año 1 biológicamente hablando y el año 187 biológicamente hablando, ¿no? Si hoy colectamos las muestras de este arbolito, hoy que estamos, digamos, en 2023 y el árbol tiene 187 años, el año biológico 1 sería, ¿no? El 2023 menos 187, ¿no? Entonces, aquí ustedes lo que van a ver es el crecimiento promedio año por año que va variando el arbolito. Hay años donde crecen bien, años donde crecen mal, y otros años donde crecen bien. Pero en promedio, el arbolito está creciendo básicamente 0.8, para este arbolito en particular 0.8 en promedio, ¿no? El crecimiento medio, digamos, 0.8 por aquí, otros años crecen 0.5 milímetros, otros años crecen 0.7, otros años como estas que son muy favorables está creciendo a un milímetro por año, ¿no? Esto es la variación del crecimiento de un arbolito de 187 años, por ejemplo. Y cuando uno analiza, digamos, biológicamente este crecimiento de este árbol en particular vamos a tener el crecimiento acumulado, ¿no? Si uno ve la curva de crecimiento, digamos, en el año 1 creció tanto, en el año 2, en el año 80, en el año 100, en el año 187, ¿no? Es como una persona, ¿no? Que vamos midiéndola, digamos, la altura, cuánto va creciendo cada año y al rango de 190, digamos, al rango de 19, 20 años, nosotros crecemos, no sé, 19, 20, 21 años, y después ya no crecemos, crecemos para los costados, ¿no? Digamos, igualito, digamos, todas las especies tienen en forma biológica el crecimiento o la longevidad ya casi determinada, ¿no? Entonces, sí, pero si uno mira el crecimiento acumulado aquí, que va esta curvita, que va con la línea en blanco, uno va a ver que hasta los 187, 190 años, la tendencia del crecimiento sigue, se vea que este arbolito se vea que sigue creciendo, o sea, que no ha llegado, digamos, a su etapa biológica de crecimiento, ¿no? Entonces, suponemos, por eso que estas especies de aquí, por ejemplo, deberían biológicamente llegar hasta los 200, 250 años. Ahora, claro, que no encontramos a veces árboles de 200, 250 años, ya son por las condiciones de uso del lugar, por las cuestiones de perturbación, de corta de los árboles palenia y X cuestiones. Ahora, regresando aquí al Valle del Mantaro, uno de los estudios que nosotros hemos hecho es básicamente con esta especie que es Escalonia myrtioides, que en realidad se distribuye desde Costa Rica, pasa por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y algunos ejemplares que se encontraron en Argentina, ¿no? Pero más está centrado, digamos, en todos los Andes, ¿no? Y esta especie de Escalonia myrtioides, que también, por ejemplo, está distribuida aquí en el área de conservación privada que tienen en Saño, que también está distribuida, por ejemplo, en la parte más alta de Miraflores, que está aquí por Zapayanga, crecen generalmente entre los 3.000, 3.500, 3.700 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En la parte alta de los Andes. Y, por ejemplo, nosotros hemos encontrado estos ejemplares de Escalonia myrtioides, por ejemplo, aquí, como está en esta parte del Valle del Mantaro, digamos, arbolitos que tienen de diámetro 20, 30 centímetros. Y estos arbolitos de 20, 30 centímetros, como ustedes pueden ver en esta foto donde está la Valle del Mantaro, tienen, digamos, los árboles más, digamos, más milojevos, los árboles con mayor edad que hemos encontrado, están entre los 60, 70 años, ¿no? Y son árboles muy jóvenes porque puedes ver, o sea, a simple vista, es como ver a una persona joven diferenciado de una persona adulta, ¿no? Las hojas están bien, no tienen ramas secas todavía, los troncos son muy pequeños, no tienen, digamos, esos signos visuales que nos pueden indicar que es un árbol viejo. Ahora, si uno se va a otros lugares de esta misma especie, por ejemplo, como esto en Abancay, ustedes pueden ver a una persona acá arriba para tener una referencia del diámetro, en estos arbolitos aquí, por ejemplo, están llegando a los 150, a los 200 años, ¿no? Ya estos son, digamos, árboles más longevos. Ahora, si nosotros gráficamente hacemos, digamos, ploteamos la edad de los árboles que nosotros hemos encontrado tanto en Saños y en Miraflores, vamos a ver que aquí tienen líneas que van con puntitos o círculos grises, esto sería como el diámetro o el crecimiento acumulado de cada arbolito para Saño y Miraflores, y la línea azul sería como un promedio de crecimiento, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, digamos, casi la mayoría de estas líneas con puntitos grises, todos tienden para arriba, o sea que aquí, en este lugar, tenemos árboles muy, muy jóvenes, ¿no?, en ambos sitios, que todavía no han llegado a su, digamos, a su madurez biológica, si queremos decirlo, ¿no? Ahora, digamos, si bien es una, la dendrocrinología es una ciencia muy joven para Perú, pero si ustedes miran a nivel mundial, estos triangulitos que nosotros estamos viendo aquí, en todo el mapa del globo, son lugares donde ya hay registros de anillos de crecimiento que se han usado para datar los árboles, y en Perú, claro, hay 1, 2, 3, como 4 o 5, ¿no? Pero ya, digamos, en el mundo es una, ya está establecido el protocolo para datar árbol y estudiar los anillos de crecimiento, ¿no?, para diversas aplicaciones. Ahora, lo que nos interesa también saber un poquito es, qué es lo que determina y qué árboles tan longevos nosotros podemos encontrar aquí en el Valle del Mantaro, ¿no? Hace algunos años hizo un estudio, por ejemplo, a nivel global, usando los anillos de crecimiento que están publicados de todos los árboles a nivel del globo, y se puso énfasis en ver los anillos de crecimiento en los trópicos, ¿no? Todo lo que se distribuye entre los trópicos de entre los 23 grados de latitud norte y latitud sur en esta franja de los trópicos, para determinar qué condicionaba la longevidad de los árboles, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí esto de verde, que sería los trópicos, y esto básicamente es una frecuencia de distribución de los años, de todos los árboles que se encontraron aquí en los trópicos, de verdecito, ¿no? Y si nosotros miramos ahí, digamos, el promedio de árboles, de edad de los árboles en los trópicos es 186 años, ¿no? O sea, digamos, en promedio, esa es la edad promedio de los árboles que logran vivir aquí en los trópicos. Si uno se va a los extratrópicos, o sea, para las zonas más templadas, tanto del norte y del sur, va a mirar que el promedio en general es 322 años, ¿no? Esta, digamos, esa distribución de edades con esta gráfica que va en grises, ¿no? Entonces, con esto nos estamos dando cuenta básicamente que los árboles más longevos o más viejos van a estar por lo general, y casi por regla, distribuidos en los extratrópicos, en las zonas más templadas. Y vamos acabando en dos minutos, y se van a dar cuenta aquí en el crecimiento también, que compara el crecimiento de los árboles en los trópicos y en las latitudes más altas, digamos, se van a dar cuenta que en los trópicos el árbol crece más rápido, en promedio 2.3 milímetros por año, digamos, o 2.3 milímetros para los árboles que crecen en latitudes altas, y en los trópicos en promedio 4.7 milímetros. O sea, los árboles que crecen rápido, que hacen anillos de crecimiento más rápido, que tienen diámetros más anchos, en general viven poco, y los árboles que crecen poquito y a diámetros pequeños viven más. Y en esta gráfica aquí del costado van a ver, por ejemplo, que se ha hecho una distribución, y en general, por ejemplo, podemos ver aquí, aquí tenemos la máxima longevidad de los años, aquí, digamos, el crecimiento en milímetros acá en el eje X, y vamos a ver que aquellas coníferas que crecen en lugares templados, crecen muy poquito, 1, 2, 3 milímetros por año, y pueden tener una longevidad de 2.000 años. En cambio, en los bosques tropicales, aquellos árboles que crecen grandes, con copas anchas, en general, logran tener menos años. Y aquí, para terminar, hay aplicaciones de la endocrinología, donde en Chile han determinado, mediante métodos endocrinológicos, que pueden ver árboles de 5.400 años, hay árboles de 1.400 años en América del Norte, y también hemos comenzado a explorar, digamos, la edad de los árboles para esta región del mantaro, viendo algunos ejemplares de plunucerotina. Y, digamos, por último, para decir que una regla muy clásica, no necesariamente el diámetro, o el tamaño, o la grandeza del árbol, determina la edad. Aquí podemos comparar dos árboles muy distintos, un árbol que es más grande, que tiene 100, 200, 300 años, y aquí un árbol muy pequeñito, que puede llegar a tener 9.000 años. Eso es todo, que los quería compartir de forma muy breve. Si tienen algunas preguntas, con todo gusto. Muchas gracias, Jimmy. Sí, tal vez un par de preguntas. ¿Quién tiene algunas consultas para Jimmy? Recuerden que a él lo vamos a tener en los paseos fotográficos, así es que él también nos va a poder comentar algo mucho más amplio en esta salida. A ver, ¿alguien? ¿O no hay preguntas? Bueno, mientras alguien se anima, Jimmy, yo te agradezco el tiempo. Solo tengo una consulta. ¿Hay algún tipo de señal o signo lejos de poder aplicar este tema de sacar las muestras con los barrenos que se puedan notar en este caso en el tema de los tallos, los fustes, de los árboles, como que te indiquen de alguna manera, te den una señal, si podemos decirlo de esa manera, que la antigüedad que tenga, tipo la corteza, no sé, abultaciones en el fuste, algo que te puedan dar un indicativo de que tiene mucha edad? Para saber cuánta edad que tiene, por, digamos, características morfológicas o alguna otra cuestión, es muy complicado, pero para cuestiones comparativas, si tienes dos árboles, digamos, de la misma especie y quieres saber quién pueda tener más edad que el otro, digamos, es como las personas, ¿no? Tienen ya, digamos, algunos tienen ya las ramas secas por algunas partes y las hurtaciones van por otro lado, la corteza es mucho más gruesa en comparación al otro, digamos, esos serían como rasgos que uno podría decir que un arbolito tenga más edad que el otro, ¿no? No más el tamaño, ni, digamos, si tienes un árbol muy grande con copas muy verdes y muy frondosas, no estoy indicando que es un árbol relativamente joven, ¿no? Ok, gracias, Jimmy. No sé si alguien tiene una pregunta adicional para poder hacerle al expositor, por favor. Buenas noches. Adelante. Gracias por la presentación y me gustaría hacer una consulta. Aquí en la región de Huancayo, a los árboles patrimoniales ya registrados, ¿se les ha realizado algún estudio de dentro cronología? No, de todo. Hasta donde sabemos de las dos, tres, digamos, árboles que han declarado como árboles patrimoniales, no. Nosotros recién hemos tenido una experiencia con el, digamos, con la especie de de prunucerotina, que es la guindas, que está en proceso de declaración, que es un árbol que está ubicado en distrito de Mazamachicche. Entonces, a eso sí le hemos aplicado, digamos, al método de endocronología para determinar la edad, ¿no? Ahora, lo que pasa es que hay árboles muy, muy grandes, digamos, los instrumentos, los barrenos de instrumentos no tenemos, no son fabricados para árboles muy grandes, ¿no? Entonces, aparte de contar los anillos de crecimiento y determinar esos patrones, hay que aplicar modelos matemáticos en función de la, digamos, del crecimiento del árbol que uno pueda tener para también estimar la, digamos, la edad de esos arbolitos. Por ejemplo, en el árbol, en este caso del árbol de Guinden Mazamachicche, estimamos que está alrededor de 100, 120 años, ¿no? Y ellos habían declarado en la ficha que posiblemente era un árbol que tenía más de 200 o 250 años, ¿no? Que decían que los abuelitos le habían dicho que el abuelo del abuelo y el bisabuelo les ha contado que el arbolito tiene, ¿no? Pero todos los métodos que nosotros hemos aplicado nos sugieren que más de 120 años no va a tenerlo. No hay modo como pueda tenerlo. Perfecto. Bueno, Jimmy, tal vez por el tema de tiempo vamos a tener que primero darte las gracias y este, bueno, en el momento de hacer los paseos consideren que Jimmy también nos va a acompañar a los paseos fotográficos. Él es asesor técnico del proyecto de árboles patrimoniales. Él va a acompañar todo el tema de los paseos y ahí tenemos para hacerle muchas más consultas. más bien muchas gracias por el tiempo Jimmy y de todas maneras luego tal vez si nos permites o nos compartes la presentación para poderlos compartir en el grupo y poder revisar también un poquito más a detalle el material, ¿no? Muchas gracias Jimmy. Ahora, de nada. Bien con gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Cuídense. Bueno, mientras que Frecia va cargando su presentación Frecia es la presidenta de la ONG Andinus ya ella ha tenido mucha experiencia en este tema de lo que es la parte de árboles de nativos específicamente y también las líneas que tiene la ONG que ellos ven en la parte de monitoreo de educación ambiental y otras que seguro en un momento nos va a presentar, ¿no? Bueno, Frecia estamos contigo ahí para que nos puedas presentar tu exposición. Buenas noches con todos. ¿Me llegan a escuchar bien? Sí, perfecto. Te copiamos. Sí. Ya, muchas gracias. ¿Logran ver bien la presentación? También ya está cargada, ¿sí? Ya, listo. Buenas noches con todos. Ahora les voy a comentar un poco sobre la identificación de árboles nativos en el Valle del Mantaro. Vamos a hacer esto de una manera rápida, explicando, dando a conocer un poco que en el Valle del Mantaro existen al menos como ocho o nueve especies nativas dentro de, que ya sea de América del Sur o de Perú propiamente, en las cuales están en peligro de extinción. Las que vamos a ver específicamente, vamos a ver lo que es el Coye, que se encuentra en peligro crítico según el Decreto Supremo 043-2006, el Kishwar, que es un Budleya en Cana, también vamos a ver lo que es el Cedro, el Cedro de Altura, que es una especie que se encuentra en peligro, el Aliso, que es una especie que se encuentra vulnerable a nivel nacional, escalonera resinosa y en el caso del Queñua, la especie que, digamos, más se ha propagado dentro del Valle del Mantaro, que es Polilepia racemosa. Entonces, los bosques altoandinos, se les considera así altoandinos porque su distribución o altitud natural está a partir de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ya que según la clasificación ecológica a nivel nacional, andino o los bosques amazónicos son desde los 0 a 500 metros y los bosques andinos de 500 a mayor altitud, clasificándose subandino, mesoandino y altoandino. En nuestro caso, el altoandino va desde los 3.000 metros hasta 4.000 y 5.000 metros dentro de la altitud. Y en el caso como el Valle del Mantaro se encuentra 3.200 es por eso que estamos dentro de esta categoría de bosques altoandinos. Generalmente los bosques altoandinos del Valle del Mantaro son considerados como bosques relictos, es decir, no tienen una gran extensión a comparación de los bosques de la selva. ¿Y cuáles son estos bosques relictos que conforman el Valle del Mantaro? Está principalmente compuesto por polilepis, en este caso polilepis racemosa, que se encuentra más en como plantaciones. Aún no se encuentra un bosque natural de esta especie. Es una especie que se encuentra en peligro crítico y su distribución está generalmente toda Latinoamérica, perdón, en toda Sudamérica, ya que es la especie que tiene mayor tasa de propagación y de más fácil propagación a comparación de otras especies del mismo género. Se la reconoce porque tiene una corteza externaliza, es de color marrón rojizo, su mismo nombre en latín que es polilepis que significa varias capas, es porque se logra descascarar en láminas con la consistencia de trozos de papel y tiene hojas compuestas. Si vemos a mayor detalle su descripción taxonómica morfológica, es un árbol que tiene un porte pequeño a mediano, mide de 8 a 12 metros de altura y su fuste irregular y nudoso. La corteza externa es lisa y también se le reconoce por esa forma de descascaramiento. Las hojas al ser compuestas en el caso de racemosa componen de 3 a 5 foliolos o láminas alternas y las flores se hallan en racimos o en varias flores pequeñas que pueden llegar a ser de 7 a 8 flores por inflorescencia. El cedro de altura es una especie que se encuentra más que nada en los valles interandinos. Específicamente el cedro de altura actualmente clasificado como cedre langustifolia va desde los 2.000 metros a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Está distribuido exactamente en Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta norte de Argentina. Según la clasificación mundial se encuentra en peligro y es fácil identificarlo porque tiene un porte de entre 30 a 40 metros sobre el nivel del mar. Sus hojas son compuestas con numerosas láminas en el lápiz alargado y tiene frutas en forma de cápsulas leñosas con semillas aladas. Lo característico de este árbol es que la corteza es fibrosa y tiene un olor tenue que te puede recordar a lo que es la cebolla al ajo lo cual es una forma de identificar rápidamente a lo que es a todo el género cedrela. Sus hojas son compuestas y miden de 35 a 40 centímetros de enaltitud y sus flores son de 25 a 50 centímetros de longitud y tiene de 5 estambres muy pequeños y son hermafroditas es decir que tienen los dos sexos a la vez. El koye o la budleya coreacea es una especie nativa de Perú y Bolivia se encuentra en peligro crítico según la clasificación nacional y va de los 2.300 metros hasta los 4.100 tiene un porte pequeño es decir de 3 a 5 metros una copa globosa de follaje denso sus hojas son cortas blancas y aterciopeladas en la parte en la cara inferior o se conoce como el embés y sus flores son pequeñas abundantes y de vivo color rojo o anaranjado su corteza externa es agrietada de un color marrón y sus hojas son también simples y compuestas las flores se presentan como un grupo de racimos y de muchas flores pequeñas también existe dentro del mismo género butleya que es el quichuar o la butleya incana es una especie también categorizada en peligro crítico a nivel nacional y se distribuye en Perú Bolivia Ecuador y Colombia desde los 1.400 metros hasta 4.200 metros sobre el nivel del mar es de porte pequeño sus hojas son coreáceas más alargadas que a comparación del butleya coreácea y sus flores son pequeñas con abundante color anaranjado y amarillo su aspecto en ese de porte pequeño va desde 3 centímetros hasta los 12 metros sobre 12 metros de altura tiene la córtex externa agrietada y de un color marrón ceniza sus hojas son simples y alargadas y miden de 10 a 12 centímetros de longitud sus flores son pequeñas de aproximadamente 5 milímetros de longitud y de un color anaranjado a amarillo el chachacomo o la escalonia resinosa es una especie que se encuentra en categoría vulnerable que se distribuye en Perú y Bolivia y va desde los 1500 hasta los 3800 metros sobre el nivel del mar se le reconoce porque tiene un fuste regular con corteza externa en placas de consistencia de papel esto se le reconoce como ritidoma papiraceo y de color rojiza tiene hojas pequeñas alargadas flores menudas y de color blanco es fácil de reconocerlo por la característica que tiene la hoja y la inflorescencia es como son flores pequeñas y de un color blanco muy característico y tiene presenta una inflorescencia hermaflorita es decir que tiene los cinco perdón ambos sexos con cinco estambres y solo un pistilo el aliso el alusacuminata es una especie nativa de américa es decir que se distribuye desde américa del norte hasta américa del sur va desde los 400 metros hasta 3800 metros sobre el nivel del mar se le reconoce porque tiene hojas rectinerbias con el borde cerrado y es muy llamativa por su inflorescencia es un árbol de porte mediano que va desde los 20 metros de altura y de 20 a 70 centímetros de diámetro y es de fuste recto sus flores que se agrupan por separado es decir que es una especie monóica y que está en el mismo árbol y sus frutos que se agrupan en influtescencias o blongas tenemos también el skinnus moye que también es una especie nativa de américa que va desde Estados Unidos hasta Argentina va desde los 200 metros a 3700 metros sobre el nivel del mar sus hojas son pendulares que desprenden un olor resinoso sus frutos pequeños globosos y rojizos y con flores blancas y pequeñas su aspecto general es que es un árbol que mide de 3 a 5 metros de altura y tiene un tronco de 20 a 60 centímetros de diámetro sus hojas son compuestas alternas y pendulares sus flores que se presentan en racimos compuestos de 10 a 30 centímetros de longitud y lo característico de este árbol es que son sus frutos son frutos globosos y rojizos que en algunos casos le llaman le llaman le llaman a conocer como el pimiento rojo y tienen una sola semilla y lo que es característico de este árbol y un poquito entrando a otro tema que esto lo pueden tiene otros usos digamos más al sur del Valle del Mantaro que le pueden proponer como una chicha chicha a partir del fruto del molle aparte de entender cómo reconocer a estas especies es importante entender cómo es los servicios ecosistémicos que nos brinda como refugio de flora y fauna endémica conservación de suelos está presente en cabeceras de Cuenca y los Andes también permite ver otros procesos ecosistémicos y servicios como siembra y cosecha de agua captura de carbono otorga belleza paisajística y ecoturismo es fuente de madera en comunidades antuandinas estos bosques no solamente generalmente se le reconoce que son bosques monodominantes delitos monodominantes pero que a la vez existe flora que está asociada a este tipo de bosques existen especies que pueden estar en varios bosques a la vez o que son muy independientes entre sí por ejemplo tenemos el caso del ranunculus weberbowery que es el lima lima que tiene un uso muy cultural en nuestro valle que se utiliza por ejemplo en las fiestas de Santiago tenemos también este cactus piperáceas entre otros y también la fauna y en este caso los aves el taxón más representativo y de fácil entendimiento para poder explicar cambios o la dinámica dentro de estos relictos en un estudio que se realizó se presentó que existen más de 103 especies de aves dentro del valle del mantaro entre conclusiones es necesario reconocer las especies correctamente para proponer proyectos de reforestación según su nicho ecológico adecuado cuando hablamos de nicho ecológico estamos hablando cómo es la relación de la especie con su entorno y cuáles son sus límites climáticos y gráficos entre otros para que se pueda desarrollar correctamente la especie y a la vez desarrollar programas de conservación de ecosistemas de pandinos a corto mediano y a largo plazo eso sería todo gracias muchas gracias frecia justo bueno qué exactitud 15 minutos tienen alguna pregunta por ejemplo para poder hacer también anticiparles que frecia también nos va a acompañar en los paseos fotográficos entonces ella también nos puede dar algún tipo de aporte o alguna información adicional en el momento de hacerle las salidas hace tiempo pero ¿alguien tiene alguna consulta? Hola buenas noches adelante Flor te escuchamos gracias agradecer por tu presentación quería bueno tenía una consulta así hay una existe una bitácora con la identificación de todas las especies en el valle del mantaro propiamente una bitácora del valle del mantaro no sin embargo existe un libro que lo han desarrollado en el 2014 2015 que es la identificación de árboles andinos es un libro que lo que no me acuerdo exactamente quién lo desarrolló pero es una ONG internacional es como un manual de identificación pero no existe propiamente en la web pero existen fuentes de base de datos mundiales que lo alimentan y se va reconociendo qué especies están por ejemplo tenemos en la base del herbario de Missouri que la página web es tropicos punto org o bases de datos mundiales como el give if que también te ayuda a entender cómo es la distribución y cómo es la identificación taxonómica de estas especies pero específicamente el valle del mantaro como tal no existe pero sí existe a nivel mundial que eso lo van alimentando distintos investigadores o botánicos taxonomistas entre otros gracias y tal vez complementando un poco la línea de la pregunta que hizo flor existe tal vez algún estudio tesis o investigación que se haya hecho en torno solo a especies nativas dentro del valle del mantaro no propiamente el valle del mantaro no hay existen estudios puntuales por ejemplo en lo que está ahora del ANCEP Ilich Pichacoto que es el área de conservación privada existen estudios en digamos de una tesis que se realizó en Ocopía Raquina y Orcotuna o en Jauja o que están alrededor digamos de un tipo de ecosistema como es la laguna de Paca entre otros pero en general de todo el valle del mantaro no se tendría que unificar toda esa información aún ok no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional y bueno escapándome un poquito mientras que tal vez no haya otra consulta en alguna de tus presentaciones tú mencionaste que existía ya un espacio determinado para algunos tipos de bosques de bosques altoandinos de algunas de estas especies en el valle del mantaro qué extensión más o menos tendremos de bosques así de especies nativas ¿hay algún dato en promedio de eso? no justo eso es lo que estamos ahorita en una investigación porque no existe esa información existen reportes de unos cuantos bosques que digamos están en la margen izquierda del valle pero no hay una información en su totalidad digamos del valle del mantaro de cuantos bosques relictos hay en altoandinos puedo dar datos y vamos de un cierto lugares pero como tal de todo el valle no hay todavía eso es lo que vamos a presentar muy pronto pero estamos adelante perfecto bueno si no hay alguna otra pregunta adicional te agradezco por el tiempo y bueno de todas maneras como mencioné reitero de que Frecia también nos va a acompañar en el paseo fotográfico entonces pues ahí tenemos para poder hacerle algunas consultas que nosotros consideremos adecuadas entonces tenemos ahí para revisar te agradecería igual que en el caso de Jimmy que nos puedas facilitar la presentación para poderlas compartir por el grupo eso sería todo más bien muchas gracias Frecia y bueno disculpen que el día de hoy la sesión haya sido bastante acelerada en términos ya que nos habían permitido en caso de WTX un tema de tiempos porque ellos van a utilizar la sala en breve entonces he tenido que ser muy exigente con el tema de los tiempos solamente precisarles ya para terminar esta sesión que ya les he enviado al grupo la información referente al tema del plan de registro fotográfico es un tema de líneas generales que ustedes puedan ir revisando también está el plan de planes complementarios en relación a un plan de espacios amigables un plan de gestión ambiental y este un plan de seguridad para que todos y esta experiencia que nosotros vamos a realizar el fin de semana pues sea de la mejor manera y que todos podamos aprender y que también podamos distraernos y disfrutar de este paseo y este finalmente solo mencionarles y reiterarles que el cronograma o el programa que yo les he enviado es algo que nosotros vamos a tratar de cumplir con exactitud inclusive para el día sábado me mencionan de que sería mucho mejor salir 6 y 30 o antes de 6 y 40 para poder llegar exacto a este lugar así es que durante este programa yo les pediría a todos ustedes que puedan estar a la hora puntual en el parque de constitución para poder hacer las salidas revisen el material consideren las recomendaciones que nosotros hemos enviado para que ustedes puedan tener la mejor experiencia posible en caso de que alguien tenga alguna consulta adicional o algo que quizás haya quedado claro comuníquese conmigo yo les voy a detallar o explicar cómo podríamos hacer la mejor salida si es que tienen algún inconveniente y que esta salida pues sea de lo mejor posible entonces eso sería todo solamente voy a pedirles una vez más y esta para acertar ya las sesiones que puedan encender los que puedan los que dispongan de cámaras pueden encender sus cámaras para podernos tomar una foto final de esta sesión ¿no? sí a ver por favor quienes tienen las cámaras pueden encenderlas a ver ahí falta Mariela Frecia Jimmy Flor Abel a ver ahí está Abel también está falta Mariela Frecia no sé si tienes cámara ya bueno en todo caso me voy a hacer una foto más para todo lo que estamos documentando voy a tomar una más por favor listo genial bueno muchísimas gracias a cada uno de ustedes nuevamente reitero el agradecimiento a los expositores a Jimmy y a Frecia como les mencioné ellos también van a acompañarnos en las salidas en los paseos fotográficos entonces ahí tenemos para poder sacarles el jugo en buenos términos ¿no? y nuevamente muchas gracias a cada uno de ustedes cualquier consulta estoy ahí a la orden para poderles absorber y poder resolver en algunos casos algunos inconvenientes que ustedes puedan terminamos esta sesión muchas gracias a cada uno hasta el día sábado nos vemos gracias chao gracias chau 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 chau